Buenas, buenas mi gente, espero que estén súper bien y bueno, en este vídeo como te pudiste percatar vamos a conversar sobre la fulana tabla de integrales. Así que sin más preámbulos vamos a arrancar y vamos a darle con todas. Lo que sí es importante es que tengas en cuenta las derivadas. Así que empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Listo, antes de continuar, pues yo obviamente te voy a invitar a que te suscribas aquí al canal, que actives las notificaciones, que también visites nuestra página web, conozcas los beneficios de ser miembro de la manada, de ser parte de la comunidad, que nos sigas en las redes sociales. Aquí te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Sin más preámbulos, vamos a arrancar de una vez acá con las fulanas tablas de integración. Epsilon, para poder recordar lo de las tablas de integrales, tú tienes que pensar en lo de la derivación. Cabe destacar que toda esta tabla de integrales que está acá son integrales indefinidas, por eso siempre tienes que ubicar la constante C. Si la integral es definida, pues simplemente quitas la constante y evalúas en el intervalo de integración. Y para poder tener esto en cuenta, yo te invito a que veas los vídeos previos. Yo voy a colocar algo aquí importante. Recuerda, por favor, que si yo tengo la integral de una función f de x, eso me va a dar una función original, f de x más una constante, donde, por el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada de esa función primitiva es lo que está dentro de nuestra integral. Son operaciones inversas al final, y para nosotros esto es la clave del éxito para conectar con nuestras tablas de integración. Por ejemplo, si mi función original es el seno de x, yo sé que cuando yo derivo, al final f de x es el coseno de x. O sea, f de x es la derivada de la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a tener la integral del coseno de x de x, para nosotros la función que se derivó, que dio el coseno, por eso es el seno de x y le sumo la constante. La derivada de esta me da la que está ahí adentro. Entonces, son las tablas, esto es un ejemplo, y por eso todo lo que está aquí arriba va cobrando sentido. Vamos a ir chequeándolos una a una. La primera, la derivada de 1, la integral de 1, quise decir la integral de 1, mira que aquí la variable es u, puede ser x, u, v, la que sea. Esta primera es como si tuvieras la integral de una constante donde k es 1, entonces el resultado sería x más c. Como me dicen du, du pues de x, no importa, el eje horizontal puede ser llamado como tú quieras, por eso la variable sería u más c. Entonces es como la integral de una constante en el fondo. Ahora, yo la podría profundizar un poquito más así, mira, yo prefiero profundizar esta primera así. La integral de k du sería k por u más c. La dejas genérica para cualquier valor de k. La segunda, ya lo vimos hasta en un video, que la integral de una potencia le sumo 1 al exponente y lo divido entre n más 1, que es el resultado del exponente, más c, porque la derivada de esto me tiene que dar lo que está allá adentro. La tercera, también lo vimos en un video exclusivo, donde la integral de 1 sobre u de u, yo preferiría esta que está aquí, representarla así. Atención, como te lo puedo plasmar acá, pues básicamente es 1 sobre u de u, yo podría colocar ahí 1 sobre u de u. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin conocerte. Entonces mira que es el logaritmo natural de el valor absoluto. Pilas que allá también lo explicamos porque es valor absoluto. Recuerda que el logaritmo no existe, el logaritmo es un número negativo, por eso tienes que garantizar que lo que está aquí sea positivo y por eso se le coloca valor absoluto. La integral de a elevado a la u de una exponencial cualquiera, no necesariamente people tiene que ser e a la x, también está en un video anterior. Esa integral es a elevado a la u sobre el logaritmo natural de a. Si a es e, la integral de e a la x, pues simplemente sigue siendo e a la x porque lo que está en el denominador es 1, lo vimos en los videos previos también de la integral de una exponencial. Esto queda ahí para ti. Para el caso del seno y coseno, pues obviamente la derivada del coseno es menos seno. Si yo voy a integrar el seno, la función que yo derivé, que me dio el seno positivo, tiene que ser menos coseno. Porque la derivada del coseno es menos seno, por este menos da más, y por eso es lo que está dentro de la integral. Así seguimos con las siguientes. La integral del coseno es el seno. La integral de la secante cuadrado, pues recuerda que si tú derivabas la tangente, la derivada de la tangente es secante cuadrado, por eso es la tangente. Pilas aquí. La derivada de la cotangente era menos cosecante cuadrado, por eso si yo tengo la integral de la cosecante cuadrado, me tiene que dar negativo. Por eso es menos cotangente. Porque si yo derivo esto, es menos cosecante cuadrado, que con este menos me da más, y es lo que está dentro de nuestra integral. Por eso es importante tener presente las tablas. La secante es la que se deriva y me da secante por tangente, entonces por eso la integral de la secante por tangente, aquí hay un errorcito en la imagen, mira que me faltó colocarles allí el de un pilas, que siempre tiene que estar dentro de nuestras integrales, con respecto a qué. Entonces ahí, ya la acabo de corregir. Mira que esa integral sería la secante de u más c. Listo. Ya por ese lado salió. Y podemos continuar. Yo puedo bajar aquí a muchas más integrales. Ya tenemos hasta la 9. Vamos a bajar aquí, por así decirlo, hasta acá. Mira que la integral de la cosecante por la cotangente de u sería la menos cosecante, porque la derivada de la cosecante es menos aquello. Por eso quedaría aquí con un negativo. Porque si yo derivo esto, me da menos, por este menos me da más. Pilas con eso, porfa. Por eso hay que tener muy presente las derivadas. Y de aquí para abajo, lo que sí es importante es que de aquí para abajo, de la 11 en adelante, más adelante vamos a tener ejercicios donde demostramos esas integrales. Por ejemplo, hay un video donde es la demostración de por qué la integral de la secante de x de x es esto. Y de hecho lo hacemos por dos caminos diferentes. También explicamos y demostramos esta. Demostramos esta que está acá. Te invito a que veas los videos de por qué. Pero si tú llegas a tener una integral de la tangente de u de u, tú sabes que por tabla la puedes escribir así. Te ahorras medio camino. Si te permite utilizar tablas de integrales, si tienes que demostrarlo, pues entonces en los ejercicios lo vas a poder profundizar. Mira, demostramos esta, la 12, la 13, la 14. Todas estas integrales están demostradas. La del arco seno, la del arco tangente, arco secante. Todas estas están demostradas de punta a punta. Te invitamos a que le eches un vistazo y así puedes profundizarlo mucho más. En el fondo es una tabla de integrales, chicos. Y para poder memorizar y recordar con mayor facilidad, tienes que ser muy ágil en derivación, recordar las tablas de derivadas que aquí van relacionándose también con la integración. Recuerda que al final la integral es la operación inversa, por así decirlo, de la derivada. Entonces tú tienes que pensar todo lo que es la ingeniería al contrario. En álgebra estábamos acostumbrados a simplificar al máximo y llegar a una expresión lo más pequeña posible. Ahora aquí lo que vamos a buscar es de esa expresión pequeña, qué cosas podemos hacer para expandirla y tenerla de una manera hasta de sumas de términos si es posible o que conecte con estas tablas de integrales principales para que para nosotros sea mucho más fácil. Más adelante vamos a ver cambios de variable, integración por partes, sustituciones trigonométricas y muchas cosas más. Así que espero que te haya gustado este video, que hayas entendido, que aprendas a utilizar las tablas de las integraciones, las tablas de integrales. Todas estas son indefinidas. Si fuese integral definida, pues simplemente le quitas la constante y evalúas en el intervalo de integración. Eso es todo, panitas. Nos vemos en un siguiente video, ¿te parece? Te espero por allá. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.